Con más de tres horas de retraso se llevó a cabo en el sector Mochenta, la ceremonia de inauguración del proyecto Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública de la Ciudad de Jaén. Pese a que las invitaciones se cursaron para las 9 de la mañana, el gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara Rodríguez, se hizo esperar más de la cuenta y recién apareció después del mediodía ante la incomodidad de muchas delegaciones que llegaron de diferentes sectores de la ciudad. De todas formas, se había previsto un ostentoso programa con banda de músicos, salón de recepciones y un imponente sonido. Autoridades regionales y provinciales estuvieron presentes. Luego de repetitivos anuncios de que en breves instantes daremos inicio a la ceremonia, efectivamente, casi a las 12 y 30 del mediodía se inició el programa con el himno nacional del Perú, himno a la región Cajamarca e himno a la provincia de Jaén. Tras ello, el alcalde provincial, José Lizardo Tapia Díaz, dio las palabras de apertura y ofreció una breve exposición. Es un proyecto que para nosotros lo hemos esperado durante años, pero también lo asumimos con mucha responsabilidad. No es solamente recibir la planta de tratamiento, que cuesta aproximadamente 28 millones de soles, sino a partir de hoy Jaén va a tener que invertir en la implementación de esta planta de tratamiento. Para ser más preciso, se debe llamar la planta de valorización de residuos sólidos a la que vamos a ir encaminando. Para implementar esta planta en el municipio provincial de Jaén tendría que invertir aproximadamente de manera más de quitada unos 6 millones de soles en el proyecto de implementación. Pero no se trata solamente de implementar, sino se trata de que este proceso que iniciamos hoy pase por la mente de la población para que Jaén tenga una cultura ambiental y por eso el día de hoy quiero anunciar que iniciamos también un plan de formación y capacitación en toda la población de Jaén valorizado en aproximadamente en este año 600 mil soles y que debe continuar durante todos los años estamos presentes en nuestro gobierno. Tras la participación del burgomaestre provincial, el gerente regional de desarrollo económico, ingeniero segundo antenor Florín Desdías, ofreció pormenores de este gran proyecto y su importancia con el medio ambiente. Fue enfático al señalar que ahora este proyecto queda en manos del municipio provincial, mismo que asume la total responsabilidad en cuanto a su puesta en funcionamiento. Dentro del sistema de gestión de residuos solidos, tener una planta de tratamiento es una estructura importante. Pero como decía el alcalde, si este sistema no participa activamente todos y cada uno de los ciudadanos, no se podrá tener una ciudad limpia en Jaén. Sabemos que más o menos la provincia de Jaén produce alrededor de 100 toneladas de residuos sólidos urbanos diarios. Y la mala gestión resulta ser un tema ambiental muy fuerte. La disposición en cualquier lugar, especialmente en las áreas periurbanas, genera contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire y sobre todo también son focos infecciosos de diferentes enfermedades. Entonces, esto tiene que saber la población. Y una de las cosas que tenemos que lograr aquí, en cualquier lugar, es que cada uno que genere sus residuos en el lugar que está, lo lleve a su casa, lo disponga en el tacho que tiene hasta que venga a recoger el sistema de limpieza pública. Esto pasa entonces por desarrollar una propuesta seria de educación ambiental. Educación ambiental desde las instituciones educativas, una educación ambiental para la población a cargo de la municipalidad y la participación, como dije, de todos y cada uno de nosotros. A su turno, el gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara Rodríguez, señaló que la importancia de proyectos como este no radica en quién lo empezó, sino quién lo concluye, dejando en claro que Jaén ya cuenta con una moderna planta de tratamiento de residuos sólidos. Y feliz al tener que sobre todo concluir una obra, porque hoy en día es casi difícil que las obras se inauguren. Muchas veces se colocan primeras piedras, pero termina un proceso tan amplio de años para tener que culminarse. Tal vez hemos logrado la primera etapa, y aquí viene lo más complejo. Y ahí necesitamos el compromiso serio y firme de cada uno de los Jaénos. Jaén ha demostrado, sobre todo, bastante unidad en su pueblo. Han logrado cosas grandiosas y creo que en esta oportunidad van a tener que también trabajar de la mano de nuestro alcalde, de la mano de los regidores. Ya expresaba que nosotros, desde el gobierno regional, tenemos firme y serio compromiso con esta provincia que nos dio la oportunidad de estar al frente, de conducir los destinos de nuestra región de Cajamarca. Nosotros hemos venido a tener que, sobre todo, impulsar aquellos proyectos que a lo mejor han estado encaminados a nivel de perfil, de expediente técnico, y tener que concluirlo. Porque en la vida no hay que ser mezquinos, no importa quién lo haya comenzado, sino quién lo concluya, estimados hermanos. Porque tenemos que asumir una política responsable para poder sacar adelante a nuestros pueblos. Todo muy bonito y para el aplauso. Sin embargo, el gran desafío recién empieza. Especialistas señalan que del 100% de familias en Jaén, ni siquiera el 2% segrega su basura, considerando que Jaén ya genera unas 120 toneladas diarias. Hay mucho por trabajar en este aspecto.